Yo sé que al ver de me muestras disgusto Y mi presencia te produce un suado Si te hace daño que a buscarte me engaño Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber te vi Iban llorando por un mundo entero Pero tú en cambio me muestras detienes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias es un bien y que me haces Que me desprecias eso no me puede Ojos que lloran sin saber te vi Iban llorando por un mundo entero Pero tú en cambio me muestras detienes Que así me pagas lo que yo te quiero Iban llorando por un mundo entero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero